Música Esto permite que nuestros más de 10.000 niños vayan generando la apertura del mundo. Hoy día no significa solamente ser ciudadano responsable con la comuna, con la provincia, con la región y con el país. Uno tiene que ser ciudadano del mundo. Y en ese sentido, para ser ciudadano del mundo, se tienen que generar las puertas de acceso para tener las mismas oportunidades de aquellos niños que no postulan este tipo de beneficios. Alcalde, ¿la importancia es que Linares se esté entregando entonces a Valoría y a Valoría y a Valoría? Tremendamente valioso. Por eso, yo he mencionado que nuestro desafío es que nuestros jóvenes, los más de 10.000 niños de los establecimientos municipales y de toda la comuna de Linares, más que obtener resultados SIMS y PSU, sean buenos ciudadanos. Eso significa ser responsables con su destino, con el destino de su comuna, de su país. Pero para ser ciudadano, también hay que ser ciudadano del mundo. Y uno ingresa al mundo a través de las tecnologías. Y que nuestros jóvenes tengan estos computadores de manera gratuita. Que es un esfuerzo de todos los chilenos, de los que más tienen y de los que menos tienen. Porque todos pagan impuestos. Esto se agradece porque permite que nuestros niños puedan acceder a la tecnología. Igual que aquellos que tienen mayores ingresos, se produce una equidad y una igualdad de oportunidad. Y eso nos tiene tremendamente contigo. Gracias, estoy muy feliz y lo voy a usar bien. Para estudiar. Que no se acuerde, ¿no? Sí. ¿Y sector guapo? La verdad que muy contento. Se lo merece porque es una niña ejemplar. ¿Y estudiosa? Sí, muy estudiosa. Se lo merece. ¿En qué sector son? En el sector de la población Humberto Mesa, sector guapo. ¿Te operabas? Sí, porque sí puedo hacer el trabajo que me da. ¿Ah, sí? ¿A falta? Sí. ¿Lo tenías? No, no tenía. Este era el primero. ¿Sí? Bueno. ¿Aprovecharlo bien, entonces? Sí. ¿Qué te parece el teniente? ¿Cómo está grabado? Eh, bien, hay que... ¿Abrabo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿A usarlo bien, entonces? Sí. ¿Qué te parece el teniente? ¿Cómo andan las notas del colegio? Bien. Bueno, estamos muy contentos porque hoy día 626 niños de Linares se suman a los casi 10.000 niños y niñas de nuestra región que recibirán un computador y se conectan para aprender. Desde hoy, ningún museo del mundo estará cerrado para ustedes. Ninguna biblioteca del mundo estará cerrada para ustedes. Lo que buscamos es igualar las oportunidades, lo que buscamos es igualar la cancha. Que todos los niños de nuestro país tengan la posibilidad de acceder y conectarse a Internet. Bueno, creo que de las políticas públicas que se han implementado hace muchos años, la entrega de computadores es una de las medidas más acertadas en permitir el acceso a las nuevas tecnologías a todos los estudiantes. Y además, este programa que inicialmente era solo para estudiantes de colegios municipales, ahora también se ha extendido a los colegios particulares subvencionados. Mi nombre es Céfora Gutiérrez. ¿Dónde estudias? En la Escuela República de Francia. ¿Qué te parece recibir este computador? Me parece muy bueno y me va a ser de mucha ayuda para hacer mis tareas y ocuparlo. ¿Contenta? Sí, muy contenta. ¿A estudiar en los colegios? Sí. ¿Qué dice la mamá? Muy feliz, estoy muy agradecida por todos estos programas que impulsa el gobierno y que realmente, como decía mi hija, que esto sea un beneficio para todos los niños. Esto es una gran puerta que se abre para todos para poder ingresar directamente a internet y ocuparlo para lo que es, para estudiar y un ratito chiquitito para recrearse. Así que muchas gracias, muy agradecida de todo.